Somos el grupo Ares Rural de Reacción Y protegemos a Nuevo León Puros de huevos somos tercera sección Patrullando se ve el convoy Anteriormente en Némesis Elementos de fuerza civil Armas potentes pa' combatir Agentes estatales de la elite Patrullamos en brechas Todos enfiarrados también nos miran en carreteras Todos de negro preparados pa' la guerra Por un nuevo León sin miedo a lo que venga La sección 3 de Operativo Ares Cuando piden apoyo pasamos a rajamatre Rhinos plintados y también unidades Llegamos al evento para partirles la madre Ya hemos dos parches que dicen opar Eso nos distingue por muchos de los demás Ametralladoras solemos portar Fusiles ARA-10-R15 no pueden faltar Somos un grupo de reacción inmediata Concursos de reacción contra emboscata en zona urbana Némesis ante 100 nos llamaba La muerte traemos para todos tus lacras Somos el grupo Ares rural de reacción Y protegemos a Nuevo León Puros de huevos somos tercera sección Patrullando se ve el convoy Anteriormente en Némesis Elementos de fuerza civil Armas potentes para combatir Agentes estatales de la elite Le damos combate Aquí en Nuevo León sin importar cual sea el cartel En carretera chinamente es un topón Peloteamos un monstruo y nos da pelo Otro enfrentamiento en Ciemneca de flores En el municipio de Figueras otro de los topones En diferentes brechas varias persecuciones Corren Patamaulipas bola de maricones Cuando nos topan hasta les salen alas Y también suplican que no les hagamos nada Una mención a compañeros caídos Sigan presente no quedan en el olvido El uniforme siempre lo defendieron Y también al grupo con bastantes huevos Aquí seguimos laborando sin parar Tercera sección Grupo Ares rural Somos el grupo Ares rural de reacción Y protegemos a Nuevo León Puros de huevos somos tercera sección Patrullando se ve el convoy Anteriormente en Némesis Elementos de fuerza civil Armas potentes pa' combatir Agentes estatales de la elite En español En español Gracias por ver el video.